¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto de siempre saludarlos aquí en su horóscopo del amor. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo te late rápido? El traicionero, el bobo, el corazón más traicionero del mundo, porque a veces como que te enamoras de quien no debes, o te enamoras de alguien que sinceramente no era para ti. Pero, ¿hay amores verdaderos? Ya hablaremos de eso. Sí hay, hay combinaciones en la atracción directamente cuando el príncipe azul le está cerca. Así que prepárate porque veo que algo bueno viene para ti. Bendición de Dios. Vamos con los amigos, vamos con los amigos de Aries. Aries en el lado del amor, ¿qué preguntas? Ay, Amatista, quiero salir de encinta. Todo el mundo quiere salir de encinta ahora. Fácil traer hijos al mundo. Mira, pues sale Ger la cosecha, embarazo. Ger la cosecha tiene que ver mucho con una semana muy importante donde se va a hablar mucho de tu futuro sentimental, emocional, tu recuperación de tantos problemas, tu depresión se va quitando y sobre todo como que se va curando muchas heridas que llevas dentro de esa cabecita, indudablemente. Entonces, claramente veo eso. Aquí Ger la cosecha está de pie, es un haz de oros. Aries, bendito Dios, recién, de verdad, como que todo se acomoda a tu favor. Vamos con Tauro. Hazme una pregunta. Vamos, piensa. Tauro, concéntrate. ¿Listo? Sobelo. Sobelo, te digo yo que tu suerte va a cambiar. Pero también, ojo, Sobelo también marca que vas a renovar tu vida. Vas a cerrar una parte de tu vida y vas a alejar a alguien que no conviene. También Sobelo marca que en el lado de la familia, en el lado de los amigos se va a renovar. La suerte está a tu favor. La suerte se abre totalmente. Preciosa o precioso que me ves por este lado. Yo te soy sincera. Dos haces cuando aparecen en Tauro, en Aries y Tauro, juéguense a la lotería porque por ahí también puedes comprarte a tu galán. Así que tranquilos. Géminis, pon atención nativo de Géminis. Hazme una pregunta, Géminis. Pues bien, es un no. Manás, el yo interior. Cuando sales de cabeza, estás pasando por alguna crisis de separación. De repente te has peleado con el enamorado. Has roto con el enamorado. Pues bien, tranquila, mujer. Porque el hecho de que ahorita tengas ese problema no significa que te cortes las venas o que te avientes de un puente. Él va a seguir disfrutando de la vida. Él se va a casar, va a vivir contento. Y tú la única tonta o tonto vas a ser tú. Y tampoco pienses en hacer cosas malas contra la pareja. Tú no naciste dueño de nadie. Y todo aprende. Todos, cuando tenemos dos, tres, cuatro enamorados, son un aprendizaje. No te quedas con nadie. Uno va caminando según Dios lo amate. Vamos con cáncer, cáncer, cáncer. Una preguntita. Es un hermoso, ¿sí? Sale la evolución. Qué bueno, porque cuando sale esta runa, habla que todo tu hogar, toda tu familia va a sufrir una transformación. Pero para bien, evolucionar, para los vikingos, era como que era un tiempo donde tenían que hacer limpieza de todo lo que se habían equivocado en el pasado. Corrige tu pasado. Es lo principal nativo de cáncer. Pero desde ya te digo, desde que sale un haz de oros, es que todo va a ir perfecto. Es una semana perfecta. No la malogres con tu mal genio. Vamos con Leo. Leo una preguntita. Concéntrate, Leo. Deja las penas. Listo. No. Así, por eso te dije que te concentres. Sale no. Verrana de cabeza. Cuando sale de pie, indica crecer. Cuando sale de cabeza, indica que has retrocedido. Y estos males vienen hace dos meses. No es ahorita. No sé si estás mal de salud. No sé si te han hecho algún tipo de daño. Pero solo sé, nativo de Leo, como que no puedes dormir. Estás muy, muy lleno de problemas. La cara. No te hagas tantas cosas en la cara. Por verse los leos son, pero, recontravanidades. Cuidositos. Se jalan la cara. Se estiliza. Se están inyectando para ponerse. Y se están fregando la salud. Ahorita tu salud está pidiendo a gritos un descanso. Vamos con Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Hazme una pregunta. Es si, urso. La fuerza. No hay nadie quien te detenga. Estás en el tiempo de cosecha. Se vienen dos meses o dos años muy fabulosos. Pero también hoy día en la tarde tienes una reunión importante. Donde se decide mucho tu vida familiar. Si quedarse aquí o llevártelos a vivir fuera. O de repente llevarte un hijo o a uno o a dos. Prepárate porque los amigos de Virgo van a crecer bastante. Y sobre todo emocionalmente en el lado del amor veo que estás con pareja. Y va bien. Vamos con ahora con Libra. Una pregunta, Libra. ¿Listo? En el lado sentimental, ¿cómo te está yendo? Acá la runa me dice fatal. Que no estás bien. Estás con una persona. Pero que tienes muchas dudas. Piensas que te estás sacando la vuelta. Eol de cabeza indica un triángulo amoroso. Y pareciera que sí lo hay. Pareciera que esta persona con la que estás tiene un pasado. O alguien se está cruzando. Pero ojo. No quiero depresiones, Libra. Trata de hacer las cosas bien. Piensa bien también si vale la pena pelear por esa persona. Vamos con Scorpio. Hazme una pregunta, Scorpio. De antemano yo te digo que tu pareja y tú van a vivir hasta de viejitos. Así tengan discusiones, así tengan distancias de viejitos. Pero el inicio es un nuevo amanecer para ti. Dios te ha abierto una puerta de esperanza. Y tus enemigos van cayendo poco a poco. Sagitario. Sagitario, pon atención. Te salió la runa de la amistad. Esto indica que se abre un panorama. Una semana llena de armonía. Amistades. Sobre todo con la pareja. Una buena comunicación. También para los amigos. Vas a conocer gente de buen corazón. ¿Hay gente de buen corazón? Sí, los hay. Así que vas a tener la oportunidad de ampliar tu grupo de amistades. Y poder conocer personas que más adelante te van a dar la mano en crecer. Pórtate bien, nativo de Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio, en este momento hazme una pregunta. Capricornio. Oh my God. Mira la runa que te sale. Sale Niet. Niet indica la cruz de Cristo. Llevas una cruz en tu espalda. Llevas un avance en el camino. Cuídate por favor porque Niet cuando sale indica siempre mucho peso, mucha responsabilidad, mucho sufrimiento en el paso y también algunos obstáculos durante el miércoles o el sábado que se van a dar. Niet está presente en tu camino este día, esta semana, pero tienes que quitarlo. ¿Quién lo quita? Solo Capricornio en base a mucho esfuerzo. Vamos con Acuario. Acuario, una preguntita Acuario. Ahora sí me gusta Acuario. Acuario, así como el tren pasa en este momento, tu vida también va a marcar. Cuando me suena el teléfono en este momento, quiere decir que vas a recibir la llamada de esa persona que no ves hace días. Oh my God, como que Tire el guerrero indica la presencia del amor o la llamada de ese guapote que te gusta. Así que bendición nativo de Acuario. Vamos con Pisces. Una preguntita, Pisces. ¿Ya le hiciste? Pues bien, es un sí. Hegel, la fuerza de la naturaleza. Esto marca que se viene una temporada de conciliación. Parece que has estado separada y te quieres dar una reconciliación. También Hegel, cuando aparece, quiere decir que llenes toda tu casa de un modo natural. Flores que llamen al amor, plantas que llamen al amor y sobre todo manzanas o frutos que puedan traer también ese sentimiento. Pisces. Vas de pie, es un haz de oros, pero protégete siempre en la salud porque Hegel siempre habla de la salud. Bien amigos, ya los dejo. Un abrazo muy grande. Gracias por estar en su horóscopo del amor.